¿Qué tal amigos? Bienvenidos todos a Ranzaba TV, mi nombre es Ranky Zavala, sean bienvenidos, antes que nada te invito a darle like y a suscribirte a este canal si no lo has hecho, también activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos contenido al canal. Este pasado 17 de agosto del presente año, en el histórico Dynamo Metal Fest de los Países Bajos, Dimo Borger ofreció un show inolvidable, pero no solo por su poderosa música, ya que fue el último concierto de nuestro querido Galder, quien abandona la banda tras casi 25 años de ser una pieza clave en el sonido y en el éxito de la agrupación. Galder, cuyo verdadero nombre es Thomas Run Anderson, se despidió de sus compañeros y fans con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram. Cito lo siguiente, ayer realicé mi último concierto con Dimo Borger, tras casi 25 años tocando y haciendo música. Con Dimo Borger he decidido dejar la banda. He estado pensando en esto durante años y tal como muchos de vosotros han señalado, es el momento para volver con mi antiguo proyecto Old Man Child. Es momento de que vuelva a los escenarios y que acabe y se lance un nuevo álbum. Deseo lo mejor para todos los miembros del grupo de ahora en adelante. Galder no solo fue guitarrista de Dimo Borger desde el año 2001, sino que también es el fundador de Old Man Child, una excelente banda a la cual le recomiendo, una banda icónica de la escena del black metal. Y aunque su último álbum de Old Man Child fue el Slave on the Wall, que se lanzó en el año 2009, Galder ha mantenido viva la escena y la esencia de Old Man Child. Y ahora con su regreso los fans pueden esperar una nueva música, nuevas canciones, nuevo álbum y obviamente futuras presentaciones y giras en vivo. Por otro lado Dimo Borger ha dejado entrever, bueno, sigue trabajando en su próximo álbum de estudio y aunque no se ha anunciado todavía una fecha de lanzamiento, bueno, estamos al expectativo. Ese último trabajo fue el disco recopilatorio inspirado, denominado Inspiratio Profanos, lanzado en el año 2023, específicamente en el mes de diciembre. Bueno, sin duda el adiós de Galder marca el fin de una era exitosa para Dimo Borger, pero también el renacimiento de Old Man Child, esa es la parte positiva. Estaremos atentos a lo que depara el futuro para ambas bandas y no olvides suscribirte a nuestro canal, a darle like a este video si te gustó, dejarnos tus comentarios. Es paradójico ya que hace algunos meses habíamos hecho un video muy emocionado por el regreso, por la reunión de Dimo Borger con Vortex y Mustice y bueno, añorábamos y soñábamos con una posible reunión, quizás produciendo nueva música, pero parece que este no va a ser el caso, señores. Simplemente fue un pequeño regalo, pero bueno, nunca podemos decir nunca porque no sabemos qué nos puede deparar el destino. Y bueno, quizás en el futuro se puedan dar mejores sorpresas. Mi nombre es Renquizabala, gracias por escucharme, no olvides dejar tu like ni suscribirte y también deja tu comentario. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.